Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias, acá estamos refrescándonos, comiendo algo para arrancar el show. ¿Cómo estás jugando? De primera, veíte el punto, acá hace calor y acá afuera está fresquito, afuera la onda. Pablito, ¿cómo salió la onda esa de Andorra corriendo? Con amigos, con amigos y colegas, están todos los grupos acá, que ahora los van a ver en el escenario. Hay productor de eventos, Cuba y gente que vino de Goya, y que conoce acá gente de Corrientes Capital, y entre todos, fueron cada uno aportando su arte, su arte y parte, y lo demás estamos acá, ahora ya estamos a punto de arrancar. Pablo, ¿qué sensación te dio cuando entraste esto de los incendios? Me da mucha pena, mucha lástima, el tema también de las paunas, y ver los bichitos quemados, entonces, nada, acá estamos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Saludos. Hasta luego.